Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Tlahuelpuchi. Tío. Carmelita de la Rosa. Paquetería para Carmen. Te voy a contar el secreto de mis rosas. Nada personal. El Inquilino. Polaroids de Ansiedad. Tequenchu. Unheimlich. Viernes a la medianoche. Unheimlich. Unheimlich. Gracias por ver el video.